Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté, y ya no paro de pensar en qué Pa' dónde mire, estás en todas partes, baby La chica El phone está colgando, no se espera, ya te mando en mi cabeza Te veo, te veo, te veo que te voy a grabar, yo canso llorar, te voy a caer en mi mente Te veo suerte, ahora no te quiero, ahora se me queda, desde que me fui, te voy a cambiar tu suerte Yo no me decido, yo no me divertía, y ya no te voy a caer Si no me va a poner en casa así, no entiendo nada de lo que decir Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Y yo no sé de dónde mentí Y cómo pude un grande país Sentí todo a la que se romperó Yo me lejé más siempre de vos Y con la suerte me dices ahora A comer cabello yo no veo la hora Te cuenta que te estás rompiendo ahora Baby, yo te quise a todo Y yo te quiero 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 Y yo te quiero